Hoy, tras la denuncia de robos de autopartes en la institución, aseguran que los usuarios se estacionaron en un espacio no permitido. Me encuentro en el Jockey Club, acá pasando la garita de control, más o menos a las 5.30, alguien dentro de las instalaciones me ha robado, me ha roto la luna de mi auto, me ha roto la luna del auto y me ha sacado la laptop, la mochila con la laptop. Luego de la denuncia pública que Humberto Caro hizo en 24 horas, el Jockey Club respondió a los cuestionamientos del denunciante luego de asegurar que no le dieron las facilidades para acceder a las cámaras de seguridad. No puede ser que la chica de la garita eran dos chicas y que están a 10 metros, no han escuchado que rompan un vidrio, que abran una puerta y que muchos no se, mi carro tiene alarma, que tampoco escuche la alarma, es imposible. Claro, también fue aclarado eso hoy día con él, y le dije que mi carro también tiene un sistema igual o parecido al de él, porque al momento que alguien va a robar, tienen que abrir una puerta para que se active la alarma. El señor pidió los videos inmediatamente, los videos inmediatamente, es imposible darle porque se tiene que procesar. Las cámaras del Jockey Club solo pudieron registrar el momento en que el vehículo del agraviado ingresa a la zona que no cuenta con videovigilancia. El denunciante lamentó que el hecho se haya dado mientras coordinaba la separación de un espacio para un evento. El jefe de seguridad dijo que el lugar donde se estacionó no era el permitido. Ha sido pasando la garita de control en un punto que es ciego para las cámaras y que no es estacionamiento autorizado. Es que no tengan ningún temor en venir al club, porque a pesar de que la municipalidad de Lima nos sacó todas las paredes, siempre hay personas que se filtran, pero nosotros estamos atentos a eso. Algunos socios y personas que ingresaban al Jockey Club lamentaron que la delincuencia también esté presente al interior de este reconocido club y centro de convenciones. Se han robado autopartes a dos vehículos al interior del Jockey Club. ¿Qué opina usted que viene con su vehículo también de la seguridad? Me parece que eso es pésimo porque se supone que hay inseguridad dentro del Jockey Club y eso no debería estar ocurriendo. ¿Usted tiene la seguridad de que no va a pasar nada cuando guarde su vehículo? Nada, solo la esperanza de que no ocurra. Si ya roban en el interior del Jockey, que es un lugar privilegiado, es un lugar donde va gente decente, donde va gente que tiene un nivel económico y cultural grande, me parece un gravísimo error. La denuncia fue interpuesta en la comisaría de Surco. Mientras tanto, el Jockey Club ya se puso en contacto con el agraviado.